El presidente de Cuba, Raúl Castro, vemos en las imágenes en el aeropuerto internacional de Maiketía. Así es, seguimos acá en Rampa 4, aeropuerto Simón Bolívar de Maiketía, hace su llegada acá a la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de Cuba, Raúl Castro, acompañado del ministro Ricardo Menéndez y miembros de sus gabinetes ejecutivos, rinden honores. Bien, es el presidente de Cuba, Raúl Castro, a su llegada acá a la República Bolivariana de Venezuela. Para acompañar al resto de mandatarios en el juramento, en la juramentación de Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ven ustedes a través de las imágenes de Venezolana de Televisión, el estrecho saludo que el mandatario de la República de Cuba hace con representantes del gabinete ejecutivo de nuestro país. Nosotros seguiremos acá, pues, a la espera de más mandatarios que arriben al país para acompañar al presidente constitucional, Nicolás Maduro, durante su juramentación en la Asamblea Nacional, en más adelante estableceremos un nuevo contacto. Gracias. Gracias a sus actividades.